Soy Pasadena Opossum. Le daré una lección a Cortex. No hay ningún cabeza de chorlito entre vosotros capaz de aceptar el reto de la mayor carrera de todos los tiempos. Pasadena, Willy, me queda poco tiempo antes de estar Caput. Tenemos que encontrar más corredor... No tan rápido. Soy Pasadena Opossum. Yo corro por el viejo Bon Clutch y te va a destrozarte en lo por seguro. ¿Batido a Bumpa? Afirmativo, V.C. Hay un rastro de batido de Bumpa en la escena de cada gema robada en el parque. ¡Es mi dirícucuculo! O sea, ¿quién bebe batido Bumpa? ¡Eres tú! ¡Oh, Crash! ¿Cómo has podido? De acuerdo, Fruta Amarga. Suelta la gema de poder negra. ¡Eh! ¿A quién estás llamando, Amargo? Eso es muy amable de tu parte, pero no creo que le haga ningún bien. Ahora que la gema de poder negra ha desaparecido, es hora de que el viejo Ebenezer lleve a cabo ese derbi de demolición en el cielo. ¡Viva! 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 ¡Sliber! ¡Me siento genial! ¡Ya! ¡Gracias, chico! ¡Te lo debo todo a ti! ¡Dankechen! De hecho, entradas gratis de por vida para todos los bandicos ¡Ya! ¡Hip hip hurra! ¡Hip hip hurra! ¡Hip hip hurra! ¡Hip! ¡Hip hurra! ¡Hip hurra! Le daré una lección a Cortex ¡Gracias! 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 ¡Gracias!